Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos y es que cuando tú tienes una razón enorme por qué luchar todas esas barreras que se presentan en la vida se hacen chiquitas comparadas con ese deseo de vivir y de lograr los propósitos que tenemos en la vida y hay un caso que quería compartir estuve leyendo de una mamá de 51 años cuya hija no podía tener bebés ella tomó la decisión de prestar su vientre para que su hija pudiera ser madre imagínense una mujer ya de 51 años haber prestado su vientre y no solamente eso cargar a su nieta en su vientre es algo supremamente espectacular pero hasta miren esa capacidad de amor y entrega de algunas personas para hacer felices a otros yo quería resaltar esa labor de esta mujer y a lo mejor le puede dar alguna idea a aquellas personas que de pronto bueno alguna mamá que que su hija no pueda tener hijos fíjense esta mujer de 51 se atrevió a hacer en todo caso la capacidad de sacrificio quería resaltar eso la capacidad de sacrificio de una madre no tiene no tiene límites no tiene que ser